Muy bien, y para reafirmar lo que recién nos decía nuestro colega Darío, le comentamos el precio de los combustibles en la provincia del Chaco. Nafta Super YPF 291,60, Action 299,30 y en Shell 315,50. Nafta Premium en YPF el valor actual 368,20, en Action 376,40 y en Shell 390 pesos. Gasoil normal en YPF 316,20, Action 344,90 y Shell 355 pesos. Por último, Gasoil Premium en YPF 403,10, en Action 409,50 y en Shell 431,50 el valor del litro.